Buenas tardes Puebla, soy Wendy Moreno la socia, hoy me encuentro en el parque Flor del Bosque en esta zona donde vamos a meternos al tobogán que hay en La Venada chequen nada más, hecha de talavera 100% dice hay una placa que chula, es Puebla y hay unos toboganes por dentro, vamos cuando lleguen a esa parte no van a ver absolutamente nada nada más hay que esperar unos segundos para que su vista se pueda adaptar frente a esta vez en la parte intermedia va a haber unos cómodos debil hay que evitar pasar ahí, lo único que tienen que hacer es dirigirse a cualquiera de los costados para poder salir de los toboganes una vez que lleguen a los toboganes los van a ver altos y empinados pero realmente no es así, simplemente es el efecto que pueden tener a la venera alcareza de luz ¿de acuerdo? entonces que pueden tener cuidado, recuerden que todo es la fotografía responsable ¿ya? ¿ya? ay Wally ¿quién será? ya estoy espera, voy a guardar el celular hay unas calas ¿sí? ¿espera? ¿pero ahora sí hay cosas ahí? ¿sí? son como... no, menos de... 5 metros ¿qué pasa? sí, mi amor nos varía padre, nos dijeron 5 años y nos varían padre no, es el... ay, cabrón voy a sacar encima de él, venga, un hombre llegué a la diodera a sus escaleras hay escalones no se ve nada no se ve nada ay no puedo es que está bien empinado pero eso parece pero en realidad está más el efecto porque son como son como 3 metros de resbaladilla vamos a ver vamos a ver ¡Malo! ¡Malo! Un gato montés. No, pero eso no. Es que está en el tronco. ¿Sabías que te lastiman los gatos? Mira. Son aresingos. Son aresingos, ¿sabías? ¡Oh, Costa! Pues es esto, ¿no? Sí. ¿Son de estos? ¿Son pericos? ¿En serio? Es un tipo de jaguar. Pequeño. Esto es hermoso. Voy a ver el otro. ¿Se puso un gato? ¿Se puso un gato? ¿A poco te puso un arancol? ¿Esto es chalaca? ¿Estas son? Tepescuintle. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No sé. No sé si está normal. Y ahorita se cae al agua. Ahí hay un arancol. Puedes no chuparse las manos porque agarramos ahí de los barandales. Ahí hay un arancol. Vamos a ver. Por allá. Oye, ¿cómo hace? Oye. ¿Cómo hace? Oye. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No le puedo aportar la fábula. Curvux, Corax. Oye, no metas los dedos. Porque te lo puedo arrancar. Me está echando la pongo. Son dos. Este es un coyote y el otro es un nuevo o qué? No, son los dos coyotes. No, es un puente colgante ese. Pepe? La horta, la música. Les suédois. La escalera loca. Lo van a soltar. Y ahora van a asaltar. 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 Está abierto. Y ahora van a asaltar. 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 Y ahora van a asaltar.